Ahora lo que vamos a ver es la línea de tiempo en Video Snatcher, la tenemos aquí como podéis ver y ahora lo que vamos a hacer es importar un medio, vamos a importar esta imagen y aquí vemos como aparece en la línea de tiempo podemos añadir distintas líneas de tiempo, podemos subir, bajar con estos botones, podemos añadir esta misma imagen la podemos mover en la línea de tiempo, tenemos aquí todos estos botones, hacer, deshacer, copiar, cortar aquí si queremos partir esta imagen en dos, le damos aquí y ya tenemos dos imágenes aquí tenemos el zoom si queremos la línea de tiempo con más o menos detalle aquí lo que tenemos son los frames y aquí podemos ver lo que dura la totalidad de los vídeos que hemos puesto de las imágenes en nuestra línea de tiempo, ahora vamos a añadir un vídeo aquí como veis podemos subir y bajar el volumen, le vamos a dar play, podemos ir al frame siguiente al frame anterior y aquí pues nos movemos a lo largo de toda la línea de tiempo ahora lo que vamos a ver es cómo cambiar el tamaño y cómo partir los medios, ya sean vídeos o sean imágenes vamos a coger este vídeo, lo vamos a poner en el canvas y así de fácil es partir el vídeo lo podemos mover a lo largo de la línea de tiempo y los podemos ver simultáneamente hacemos uno más pequeñito y le damos a play y vamos a ver cómo se ven los dos vídeos de forma simultánea ahora vamos a hacer lo mismo con una imagen, como podéis ver aquí, le damos aquí, le damos a botón derecho a más y ya tenemos la imagen partida en dos, lo podemos mover como podéis ver aquí y ahora vamos a ver cómo se cambia el tamaño, la longitud en las imágenes puede ser todo lo largo que nosotros queramos podemos ver aquí que la imagen pues dura más tiempo en los vídeos podemos hacer lo mismo pero siempre tenemos que respetar el tamaño original nunca lo podemos hacer más largo aquí lo que hemos hecho es cortarlo un poquito es así de sencillo como se cortan los vídeos con Veed Snatcher aquí lo que vamos a ver es cómo se separa el vídeo del audio cuando tenemos un vídeo en Veed Snatcher vamos a mover este vídeo al canvas y aquí lo vamos a tener en la línea de tiempo le damos botón derecho y le damos a Separate Audio from Video y automáticamente vamos a tener el vídeo separado de la parte visual como veis lo podemos mover donde nosotros queramos aquí podemos ajustar el volumen del audio independientemente y si le damos a Play pues vamos a ver cómo se escucha ahora vamos a ver cómo movemos los medios ya sean imágenes o vídeos en la línea de tiempo como os he dicho cogemos vídeos e imágenes y si las ponemos en el canvas automáticamente se ven en la línea de tiempo como podemos verlos podemos mover por toda la línea de tiempo y aquí vemos que hay diferentes capas la capa que es más superior la que tiene mayor número es la que queda por encima podemos bloquearla para no poder moverla hasta que la desbloqueemos de nuevo y si le damos a este ojito lo que hacemos es que hacemos invisible todo lo que hay en esa capa así es como movemos nuestros medios en Feed Snatcher en este vídeo vamos a ver cómo se incrementa el volumen de nuestro vídeo y cómo se corta el vídeo es muy sencillo lo que tenemos que hacer es si le damos a Play vamos a tener el vídeo a un volumen determinado para subir ese volumen lo único que tenemos que hacer es darle ahí y vamos a tener nuestro vídeo con un volumen incrementado si lo que queremos es que nuestro vídeo pues no tenga ningún sonido lo que tenemos que hacer es poner al mínimo el selector y ahora ya nuestro vídeo no tendrá ningún tipo de volumen si lo que queremos es cortar parte del vídeo lo único que tenemos que hacer es moverlo fuera del canvas podemos quitar un poquito de opacidad para ver exactamente dónde lo estamos cortando si es ahí donde lo queremos y le damos a Play pues vemos que nuestro vídeo está cortado ahora lo que os voy a enseñar es cómo grabar nuestra propia voz es muy sencillo, le damos a Record Voice Over le damos a Record y cuando terminemos le damos a Stop ahora mismo estará grabando la voz le damos a Stop y se creará un fichero de audio le damos a Play y escucharemos lo que hemos grabado es así de sencillo como se graba nuestra propia voz con Vite Snatcher ¿Estamos en la cámara? ¿Estamos en la cámara?